Ya trascendió y vamos a platicarlo con Zamora, ¿no? Aquí la tiene la pelota otra vez, Ricardo Monreal, que cómo pelea, cómo se aferra. La tiene Jair Cortés, levanta la cara, viene con el centro, Dita, parece mano, parece mano, el disparo contiene Gudiño. Están que se comen a Fernando Guerrero, que de primera dice con el dedito que no. Pero desde las alturas la pueden revisar, el balón cuando abandone se puede detener, invitarlo al monitor, pero por ahora Cruz Azul la lleva a paso lento con Huescas. Rodrigo a ritmo que va a Cruz Azul llevando la pelota con Eric Lira, se apoya con Moisés Vieira, tiene que salir rápidamente del fango, lo marca Fernando Arce con la mirada clavada en el balón. Este es Nacho, Rivero le pega, Nacho se lanza a Gudiño, esto Juan Carlos Zamora lo van a revisar. Sí, ya rodean al árbitro los jugadores de Necaxa precisamente para pedirle que revise el balón y ya va directamente, no se tardó ni un segundo. El error del árbitro es decir, no, 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 mejor quédate callado y después que revisen, pero ya el árbitro, se exhibe el árbitro. Sí, pero si al final existe el bar, lo van a corregir la plana, es penal. Es penal porque es una posición antinatural, Tito está claro, ¿no? Sí, porque aparte él lleva el brazo a la pelota. No hay duda y es penal, es penal, es mano, ahí lo indica Guerrero, sí, trató de decir que no con la mano y después pues tuvo que reconocer su error. Exacto, me parece que se equivoca Guerrero, nada más que es un gran árbitro, por supuesto. En afirmar. No, 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 bueno, mejor no digas no, no, no y espérate a que te cobran. Ahora lo indica, ¿no? Ahí le dicen, ya viste a Ricardo, me equivoqué yo, dice, me equivoqué yo, pero bueno, ya, ya, váyase para allá, Ricardo, ya, ya, ya. Listo, vámonos. No puedes perder tiempo ya, ni Cruz Azul, porque quiere ir por el triunfo. Correcto. Ni Necaxa para marcar el empate. Oye, y así debe trabajar el VAR, ¿eh? En cuestión de un minuto, la repetición si está clarita, ya que no se quede en media hora viéndolo, ahí está lo de Edita, ¿no? Creo que el aficionado celeste, Lozaro, el jugador. El error de Edita, ¿no, Tito? Porque tienes tiempo, mira cuánto tiempo hay para pensar que no puedes hacer eso, ¿no? Porque si aparte, Ricardo, no puedes conectar al balón, déjalo pasar. Zona de seguridad. No puedes, es tu zona, es tu especialidad. Bueno, oportunidad para Gudiño de colgar el cero, Andrés. Andrés, Andrés que así se prepara, se perfila. El de Mérida, Yucatán. Y Facundo Batista, platicando con Garnica, platicando con Méndez. Nadie le quita la pelota, al parecer al Facu. Así que ahí está el nueve de los rayos, que coloca el balón. El de Montevideo, se perfila de derecha, ya convertido en este mismo torneo. Facundo, Batista, le va a pegar el charrúa, aquí está Facundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los rayos! Con una pasión el excitante, con una pasión que electriza todo el estadio. Victoria, se levantan, ha caído y así, así con determinación lo hace Facundo, que celebra, que festeja. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.